A finales del mes de abril, la Fiscalía inició la investigación por un presunto delito de peculado. El fiscal provincial, Marco Maldonado, indica que pese a que la información que se puede proporcionar es reservada por estar en indagación previa, se está logrando avances en el caso. Estamos teniendo éxito en cuanto a la información que se está generando por las entidades de control, esto es en cuanto a la superintendencia de economía popular y solidaria. Además, cierta información que tenemos la estamos contestando con las pericias que corresponden de carácter legal y sobre todo de carácter contable. Según indica, las más de 300 denuncias presentadas a la Fiscalía se siguen sumando directamente al delito de peculado bancario y es una sola Fiscalía la que está trabajando en la investigación de estos hechos. La Fiscalía está realizando un trabajo muy concreto y sobre todo se ha generado una disposición en que se tome muy objetivamente el caso en cuanto a la investigación, pero sobre todo se dediquen a ese caso específico, además de que obviamente existen otros casos también en carácter importante, pero se le está dando la prioridad y la premura del caso. Como es de conocimiento, también se encuentra iniciado un proceso penal en contra del señor gerente de la cooperativa, por lo que la policía está haciendo su trabajo en cuanto se refiere a la localización de la persona que se encuentra imputada. Para Mundo Visión, Melissa Vázquez.